¡Horale! Se llama Quejas de mi alma, los últimos de Sinaloa desde Gas Express, Nieto. Así es, compadre, somos los últimos de Sinaloa de enero, tres garantías, compadre. ¡Viste, compadre! Ahí le van a ir, puro soto, patreras, compadre, arriba, California. Y escucha mis cantares y quejas de mi alma, las que he venido a darte en mi triste canción. Al pedirte que me ames, que ya perdí la calma, y ya siento creerte con todo el corazón. Al salir de mi casa me preguntó mi madre, ¿qué es que es en el alma y allá en tu corazón? ¡Arriba el cajón de canción! ¡Ese potrero! Yo me encontraba triste, no hay que contestarle, tenía ganas de vida, mi dulce adoración. ¡Y somos los últimos, compadre! ¡Décilo, viejo! ¡Una chicoteada en vivo, compadre! ¡Arriba la 93.3, compadre! Por el camino oía cantar los pajarillos, ellos también sentían lo que sentía yo. Al escuchar sus cantos, sus trinos, aladinos, así pensé cantarle a la dueña de mi amor. Ya voy a retirarme porque no puedo verte, ni tú puedes mirarme para decirme adiós. Cuando me encuentre ausente, no vayas a olvidarme, ni vayas a pagarme, con una cuenta adicción.